El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniero Héctor Montemayor, y el señor Shane Hinghai, vicerector de Ohio University de China, firmaron un memorando de entendimiento con el propósito de desarrollar diversos proyectos de colaboración entre ambas instituciones de educación superior. Uno de los acuerdos permite la movilidad de estudiantes para los cursos de posgrado y pregrado para la obtención de títulos de ambas instituciones. Y siendo el tema de agua sumamente importante para nuestro país, y siendo una universidad que está entre los líderes en el desarrollo de investigaciones y formación de personal en recursos hidráulicos, para la Universidad Tecnológica es sumamente importante esta vinculación. Y esto pues realmente es una oportunidad que se nos presenta como universidad para fortalecer la generación de profesionales en el campo de la hidráulica, un tema pues tan importante no solo a nivel panameño, sino a nivel global. Este memorando también estimulará la cooperación mutua para fortalecer los lazos culturales, y proporcionar oportunidades para ampliar las experiencias y horizontes y desarrollar la cooperación, a través del intercambio de experiencias, documentos, información y conocimiento de los logros y de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por cada una de las partes, según los reglamentos de cada entidad. Él cree que sí vamos a tener una relación muy fructífera entre las dos instituciones, no nada más en la parte de movilidad estudiantil, sino también en la parte de investigación que les interesa. Luego de la firma del convenio, las autoridades de la Universidad de Ojai, se reunieron con los decanos de las facultades de esta Casa de Estudios Superiores para dar a conocer los beneficios para las oportunidades de estudio con que cuenta esta universidad.